Una bella, siempre que la miro yo te veo en ella y en las estrellas Yo sé que tú estás y que te has ido para ya jamás regresar Si a donde quiera que voy aún te puedo escuchar y no he parado de llorar Le he preguntado a Dios por qué te tuvo que llevar Es una partida muy fatal, en los corazones de la banda tú siempre vas a estar A huevo 420 carnal, siempre te vamos a recordar Y cuando mi alma se despegue de mi cuerpo Quiero que me esperes en la entrada para que me cuentes la verdad Para que me cuentes la verdad de este 420 Aquí toda la banda bien presente Como olvidar a ese carnal que se ha ido a la otra vida Que valientemente cantaba por el barrio como el 420 Siempre te recordaré carnal, nunca te voy a olvidar Cuanto cantabas y decías con tus teorías de la vida Analizabas cuantas veces nos lloramos juntos carnal Que íbamos caminando, cantando y sufriendo Suspirando por aquellos desvelos de esa luna Como dice el banner, yo aquí cantaba y cantaba por ti porque me invitaste Yo estoy aquí cantando servicialmente para ti Te espero Ay esta oración es pa' la bandita ¿no? ¿Tú sabes? ¿Tenía algo no? ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Se me fue! Pero pues ahí estaba ¿no? Ahí va el baile Simón y carnal estás improvisada Solamente es una rima analizada Para ti Dexter que estás en el más allá Tus privaciones las siento por aquí carnal Sé que fluyes con nosotros Yo te escucho en el viento Y cada vez que canto lo hago Siempre sonriendo porque yo te recuerdo Y a huevo que estás en mi mente Siempre que me fumo veo a esos pinches Dexter bien sonrientes Con esa melena toda roja como Paulina Paulina Rubio A huevo que se vea Todo ese brillo en tu cabello dorado Solamente sé que quiero que estés a mi lado Poder fumar Y a huevo que poder rolar Ese blon de María Juana Cuando fumábamos toda la semana A huevo el 420 siempre escabamos Bien presentes Nos prendíamos Fumábamos Y a huevo que toda la noche nos viajábamos Grabábamos Ahí la bombacha En cualquier lado La bombacha Ahí donde prendíamos esa pinche bacha A huevo A huevo mi carnal Es por aquí Dexter Donde quieras Esos bellos momentos desbellos de la noche Que nos poníamos bien atizados Y bien locos Como cuando estábamos allá en su casa del Irán Ruf Allá improvisábamos Como ir a tu ven carnal Te estamos anhelando Esperarnos en otra vida Porque aquí otra vez esta es mi salida Cantando pala el descarnal Nunca te voy a olvidar Estos desbellos momentos malos y buenos Como olvidarte Canal Peli Rojo Canta Baja Como el santil Dios lo tenga en su santa gloria Porque esta eh eh Esta hora Esta para Él Lo destapaba Estos bellos momentos Recuerdos Anhelos Momentos Escuchate uno güero Es que era A chile a mi toda vez si me traba la traba Pero Pero como de que quiero Quiero Pero Se me traba la traba Va Va Otra vez la regreso Y te quiero Dexter Eres como un menso Siempre estás en mi cabeza Yo te pienso Desde que te has ido Yo escucho tus olas en el viento Te puedo sentir Yo te puedo oír Cada que escucho tus canciones Paso ¿Por qué pasó esto aquí? Si todavía no era la hora de partir Solamente era la hora de subir Al avión Prender el blon Cabalgar El caballo blanco Que decías Que tanto ibas a viajar Y sobre ese pinche beat Yo voy a rimar Esta noche Yo te extraño Sabías que tú eras como mi hermano Con toda la pinche banda Que ya se va Siempre Todas las noches Te voy a recordar A huevo Que te recuerda Toda la bandita Toda la semanita Todos los días Recuerdan ese pinche rojito Que se ha ido Al mundo más bonito Al mundo más bonito Donde está descansando en paz Donde solamente él sabe lo que va a pasar Y es por eso que cuando está en la entrada Tú me vas a esperar Tú me vas a esperar Unos con tus caras largas Ese día de tu entierro Pues yo sentí muy feo Analizo El punto de vista No sé por qué te fuiste Así carnal Ocho piquetes Y nada más por ahí Quedaste En las aceras Así tenía que ser Pues no sé en qué andabas Vamos al chile